y exigir al gobernador regional de San Martín, doctor Pedro Bogarín Vargas, en primer lugar, que haya una renovación. Con el fin de pedir un informe con respecto al avance del programa Aprendo en Familia, el movimiento del personal en época de pandemia, el informe tecnopedagógico referente a las capacitaciones virtuales que la unidad de gestión educativa local brindó en época de pandemia, esta mañana, el secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, se reunió con el director de la UGEL. Sí, justamente el día de hoy hemos venido a la dirección de la UGEL San Martín, para tener un diálogo con el director actual, el profesor Juan Juárez, para hablar temas esenciales en el tema de la provincia, junto al secretario general provincial, el profesor Marden Rodríguez, para hablar en cuatro ejes. Uno es el informe de este programa Aprendo en Familia a nivel provincial, el otro tema es el movimiento de personal, ya que hemos estado enterados que ha habido una serie de dudas y preguntas del Magisterio en el tema de reacinación docente, y el tercer tema es referente a la serie, digamos, de movimientos de las encargaturas de dirección a nivel de la provincia de San Martín. Y en ese contexto hemos hablado también del tema pedagógico de la formación y la capacitación integral para el Magisterio de la provincia de San Martín y justamente también la capital que está en Apoto. ¿Cuál ha sido la respuesta de, en este caso, el director de la UGEL? En ese contexto ha habido una puerta abierta al sindicato, ha escuchado la propuesta, digamos, pedagógica del SUTED provincial San Martín, ha escuchado también algunas, digamos, peticiones en el tema de informes que nos va a permitir desarrollar e informar al Magisterio, ya que el día de hoy, miércoles 28, tenemos la Asamblea Provincial San Martín virtual. Y en ese contexto debemos tener informes claros y precisos a nivel de la provincia, ya que el Magisterio necesita respuestas y también necesita compromisos por parte de las autoridades educativas provinciales para que haya un trabajo, digamos, en bien de la educación. Asimismo, el conocido dirigente indicó que ayer hicieron una medida de protesta en el gobierno regional con el fin de pedir al gobernador regional el cambio de funcionarios de esta dirección. Justamente ayer hemos asumido una jornada de lucha escalonada en la ciudad de Moyobamba, en la cual los dirigentes del Alto Mayo, Rioja y Moyobamba hemos salido a hacer un plantón y exigir al gobernador regional de San Martín, el doctor Pedro Bogarín Vargas, en primer lugar, que haya una renovación de cuadros en la Dirección Regional de Educación. ¿Qué pide el sindicato? El sindicato, en su novena asamblea regional, se reafirma y exige que el señor director regional actual debe dar un paso al costado. A más de 15 meses de gestión no ha habido resultados importantes, no se ha resuelto el problema educativo, el problema esencial a nivel regional y lamentablemente continúa en el cargo. Es en ese contexto que vamos a seguir y continuar con esta lucha persistente a nivel regional, ya que la máxima autoridad educativa regional no trabaja al lado del magisterio, más aún se ha puesto, digamos, a espaldas de los estudiantes, de los padres de familia y de los maestros. Finalmente, Mauro Minman manifestó que ellos continuarán con las exigencias en base a su pliego de reclamos hasta cambiar al director de la DRE, porque ha demostrado incapacidad, incluso con amenazas enviándoles carta notarial. Como el director regional, nosotros lo tenemos muy claro, no es figuratismo, no son temas personales de los dirigentes del SUTED, no es tema del grupo, sino el interés es que se deben respetar los acuerdos firmados. ¿Cuáles son los acuerdos que se han firmado con Pedro Bogarí Margas? Los siete ejes importantes en el tema educativo. Uno de ellos, nomás le voy a mencionar, el tema del PERSAN. ¿Ha habido acciones concretas para fortalecer el proyecto educativo regional? No lo ha habido. A más de 15 meses de gestión no se ha sentado con el magisterio. En este espacio, este tema del PERSAN es un tema fundamental. El tema de la pandemia. ¿Se ha elaborado un proyecto educativo regional de emergencia con contenidos básicos y poder resolver, digamos, o llegar a los alumnos más alejados de la zona rural? No se lo ha hecho. En ese contexto del SUTED se reafirma, vamos a seguir luchando contra la corrupción, exigimos mejores condiciones de trabajo y exigimos que la escuela rural, nuestros estudiantes, esté en el programa Aprendo en Casa. Fíjese que hay un informe de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, que indica muy claramente que 40.000 estudiantes a nivel regional no están en un programa educativo, ni Aprendo en Familia, ni Aprendo en Casa. Es en ese contexto, amigos de la prensa, continuamos y vamos a seguir bregando por una educación justa y de calidad en la región samaritana.